Ave María, mira, era que homosecidia No pudieron con la de Puerto Rico Y a tu sabe, mira, esa está bien rico Cuando vinieron en la mariquina y Puerto Rico Y arriba, y arriba, y arriba, la mano arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, la mano arriba